En la Asamblea Departamental se realizó el foro El por qué mantener la minería en Antioquia. Allí se analizaron las facultades de la Agencia Nacional de Minería para administrar los recursos mineros de la región. La delegación la ha tenido el departamento durante los últimos años y precisamente lo que queremos hoy es que dentro de la discusión que se dé, tanto la Agencia Nacional de Minería como la Gobernación de Antioquia justifiquen su posición. ¿Por qué razones la Gobernación insiste en mantenerla y por qué razón se dio la creación de la Agencia Nacional para manejar una política nacional minera? Y dentro de ello contamos con el acompañamiento de la Academia también para que elaboremos un juicio amplio y tranquilo, desprevenido, que nos permita tomar la mejor decisión. El presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes asegura que la producción minera es tan necesaria como la de los alimentos. Por eso llama la atención sobre la importancia de este foro en el que las opiniones de los invitados serán muy valiosas. Lo más conveniente para el departamento es que los mineros y las empresas que están asentadas en el departamento de Antioquia, por su importancia, por el número de títulos que se tienen, tengan una oficina de atención al usuario, que tengan un centro de decisión con capacidad técnica y capacidad operativa. Ya los pormenores sería si ese centro de atención y ese centro de decisión depende de la Gobernación de Antioquia y obedece un carácter y a un criterio regional político, o si, por el contrario, obedecería una política nacional y estratégica, como es hoy la minería para el país. Para Juan Diego Gómez es necesario que los representantes de los gobiernos nacional y departamental, los gremios mineros y el sector privado analicen cuáles son los verdaderos riesgos que se quieren mitigar y cuál será la verdadera efectividad de la Agencia Nacional Minera.